Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo otro nuevo mazo, nuevo viejo conocido realmente, de Strixhaven, que es el mazo de contadores, y hoy toca Standard. Ayer os traje un mazo de histórico, que fue Laboros Pro West, y hoy vamos a jugar Selesnia Contadores. Entonces, realmente todos los días os voy a traer un mazo basado en las nuevas cartas de Strixhaven. Voy a intentar traer muchos mazos que sean originales, divertidos y distintos a lo típico que juega todo el mundo en el metajuego. Y como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os voy a dejar el listado completo de todos estos mazos. Y hoy, ya digo, este mazo que ya lo conocemos, ya es un viejo conocido aquí del canal, lo hemos jugado en tanto su versión de Standard como su versión de Histórico, y es que el típico mazo de contadores, que aprovecha las sinergias evidentes de Mentora del Cónclave, con Aspirante Luminarca, Azote del Bosque Salvaje, Serpiente Repta Roca, Ozolito, Desolador de Enjambre, Velo de Piel de Serpiente para proteger a nuestras criaturas y poner contadores, mazo que ya conocemos la mayoría de las cartas, le hemos añadido tres nuevas cartas que han salido en Strixhaven, que le ayudan un montón, como son Voz Cantante, que pone Contador y Aprendes, de ahí que en el banquillo llevemos un montón de lecciones que aprender, tenemos también Pupilo Estrella, que es la estrella de la nueva colección para este mazo de contadores, entra con un contador y luego cuando muere todos sus contadores se los pone otra criatura, y luego Vórtice de Detención, que es un anti-criaturas, o bueno, un anti-permanente realmente, porque también vale para cualquier permanente, mucho más eficiente, mucho más efectivo de lo que pueda parecer. Además llevamos Lurrus, porque el mazo se lo puede permitir de compañero, no le afecta en nada al mazo, y nada, Selestnia, verde-blanco, se me ha bugueado, verde-blanco-azul, vamos a jugarlo, vamos a probarlo, ya digo que es un mazo muy divertido, es bastante potente, si sale más o menos bien y tal, te puedes plantar en el cuarto turno con varias criaturas 5, 5, 6, 6, cosas así, y es mejor de lo que puede parecer en un principio, tampoco os lo recomiendo si queréis llegar a Mítico, no es un mazo típico para llegar a Mítico, es un mazo, un tier 2, tier 3, no es un mazo demasiado potente, necesitas un poquito de suerte con las salidas, por ejemplo, esta salida no está mal del todo, no está mal del todo, vamos a ver qué podemos hacer con ella, y sobre todo es muy satisfactorio cuando ganas a mazos tier 1 del formato, a mono-reds, a white-winis, incluso a yorions puedes ganar, aunque los mazos de control de yorions lógicamente son todo por emparajamiento, porque no eres un mazo rápido y eres frágil a anticriaturas y sobre todo a anticriaturas masivos, que es una de las cosas que te van a tirar los mazos de control, que te funden bastante. Bueno, vamos a la salida de Diego, no está mal, parece que va a ser una mono-red, por esta montaña nevada, montaña nevada huele a mono-red, vale, el ladrón de los ricos, era de esperar ese ladrón de los ricos, no nos ha sorprendido en absoluto, y tenemos un mal comienzo para nosotros, realmente, porque va a poder abusar bastante de este ladrón de los ricos sin que nosotros podamos hacer demasiado. Vamos a atacar, seguramente nos mate la mentola del conclave, si no la matase, a lo mejor hasta bloquear no es una locura. Tiene 5 cartas en mano, igual que nosotros nos la mató. Ganamos 2 vidillas, o sea, la mentola del conclave es bastante buena contra ese mazo, como estáis viendo, guau, nos ha quitado de estas de poner contadores, madre mía. Genial, qué suerte ha tenido el rival, buen ladrón de los ricos, 3x1 echa ya el ladrón de los ricos. A lo mejor hasta tiene elecciones en el banquillo. No, elige descartar y robar, vale, vale. Bueno, pues otra mentola del conclave por aquí. Si matamos a este bicho, los contadores se ponen el ladrón de los ricos, o sea que tampoco es bueno para nosotros. Venga, y desolador de enjambre que entra directamente como dos dos gracias a esa mentora. Vamos a ver si podemos aguantar. Este no podemos, no debemos bloquearlo. Anax, no está mal, era de esperar. Y aquí, bueno, vale, pues está bien, ese bloqueo nos lo ha puesto en bandeja. Teníamos que hacerlo, vamos, resumiendo. Vale, me quedo enderezado. A ver qué hace él, porque este desolador de enjambre puede bloquear y ponerse a sí mismo un contador, que va a ser doble, va a ponerse dos contadores más. Más o menos uno. Guau, ya tiene filoascua, me parece. Yo creo que ya tiene la filoascua. Si tiene filoascua, creo que el bloqueo, bueno, es este. Y si no la tiene, creo que el bloqueo habría sido la Anax, pero bueno. Vamos a ver si decide hacer algo. Si ya digo, si tiene filoascua, pues ya hemos perdido. Ahí está, pues ya hemos perdido. Porque aquí pega ya de 28 más o menos aproximadamente con este Anax. Y game over. Pega de 10. ¿Veis? O sea, los mazos tier 1, como la monared que tenemos delante, son mazos demasiado fuertes, que es que no puedes frenarlos de ninguna manera, ¿no? A ver, podemos jugar la serpiente de roca. Como un 6-6. ¿Vale? 4-4-6-6. Bloquear aquí y aún así nos pasaría daño suficiente como para matarnos. Otra opción es jugarla como 3-3. O sea, hacer doble block al Anax. Podríamos hacer un mega doble block al Anax tremendo y quedarnos tan tranquilos. Si lo juego como 3-3. Es tentador incluso el... Vamos a hacerlo así, venga, va. Es tentador hacerlo incluso como 2-2 para poder hacer los velos de serpiente. Pero no, vamos a hacerlo como 3-3. Y nos quedaremos simplemente bloqueando. Con todo, yo diría, incluso, ¿no? No sé si merece la pena hacer siquiera un ataque. No vamos a hacer ningún ataque. Vamos a irnos bloqueando con todo. Él va a atacar porque es así. O sea, su mazo es atacar y ya está. Vamos a intentar minimizar la pérdida de vida es lo máximo posible. Vale, ataca solo con Anax. Al cual le podemos hacer aquí un pequeño... Pequeño o no tan pequeño doble block. A ver si hace algo en respuesta. O sea, a ver si hace algo y nosotros en respuesta podemos hacer algo. ¡Guau! ¡Ay! Vale. ¿Cuánto pega? Si es que pega una locura, ¿no? Pega 7 por 2, 14. Y nosotros aguantamos 12. Nos mata a los dos bichos. Él pierde su bicho. Y nos deja a 2. O sea, si tiene un gigante aplasta huesos en mano, pues ya nos ha ganado. Porque nos va a dejar justo a 2 de vida. Quizás tendríamos que haber bloqueado hasta con una mentora del conclave. Que al morir nos dan un par de vidillas también las mentoras del conclave. Ahí nos deja a 2. Se muere a Anax. Deja a 2 tokens. Y tiene un 2-2 que si equipa con filoascua, estamos otra vez con un problema grande. Porque pega de 6, ¿no? Ahí está él. ¡Qué pena! Pues hemos estado muy cerca de remontar esta partida. A partir de este punto, la partida la podríamos haber llegado a remontar. Quizás tendríamos que haber bloqueado con una mentora del conclave también. Bueno, ha salido bastante bien realmente al rival. Y aún así hemos tenido alguna posibilidad de llegar a ganar. Como podéis ver, como lo que os decía, los mazos tier 1 llevan cartas del más alto nivel filoasco. Hay cosas así que tú no puedes competir contra eso con un mazo tan sencillo como este. Que, por cierto, hay una cosa que no he comentado. Tampoco lleva demasiadas raras este mazo. ¿Vale? Muchas de las cartas buenas son infrecuentes, comunes. Lleva las tierras que son raras, las aspirantes aluminarcas, la serpiente recta roca. Pero tampoco es una locura de cartas raras, ¿no? Tampoco lleva 30 raras el mazo. Así que quizás lo podéis incluso plantear. Lo podéis plantear como un mazo de... Vamos a hacerle creer que es una Wedwine. Podéis plantearlo como un mazo más o menos budget, ¿no? Un mazo que no es demasiado caro de montar. ¡Guau! O sea, es decir, creo que es... No sé qué mazo es. O sea, iba a decir Dimir Bribones, pero está profetizando. Es bastante raro que sea... Creo que Bribones es precisamente uno de los peines buenos para este mazo. Y eso es muy interesante. Vale que... Jorion de control y esas cosas... ¿Qué está jugando el rival? ¿Tierras nevadas? Esto es rarísimo. Vamos a jugar una mentora del conclave. Y me quedo enderezado al otro para poder proteger a nuestras criaturas. Vamos a ponernos contadores al que es más pequeño. Y ojo que pegamos aquí... A ver, lo malo es que... Si a suya es... Puede ser una baraja de control. A suya ya no se hace acontecimiento de extinción y game over. Porque todas nuestras criaturas son de coste par. Sí, tiene pinta de que va a ser algún tipo de mazo de control. Vi Dimir y dije... Ah, pues ya está. Que llevéis la nevada en hora anoral. Levantarás acontecimiento de extinción. Par y adiós. Por supuesto. Ay, qué dura es la vida, ¿eh? Vamos a hacer doble... Doble mentora del conclave. No nos queda mana verde para protegerlas. Pero bueno... Es lo que hay. Pegamos 4 y 2-6. Como mucho. El siguiente turno. Esa coacción me ha dolido. Pues es una especie de Dimir de control random. No se juega nada. Este mazo no existe. Ni siquiera lleva Jorion de compañero. Lo cual es casi incluso más raro. Esta carta ahora mismo no sirve de nada. Vale, nos mata a uno. Nos ponemos el Jorion en mano. Y listo, pasamos turno. El mazo del rival es el típico peirin al que normalmente no puedes ganar. Porque es un mazo que, fijaos, nos ha destruido. Simplemente con un acontecimiento de extinción. Muy raro será. Que esta partida la podamos ganar realmente. Vamos a pegar con esta mentora del conclave. Sabemos que posiblemente eso de ahí sea un counter. Nos exilia el bicho. Vale, y esto nos lo va a contrarrestar, supongo. Encima, claro, como ha exiliado, criatura gana 3 vidas. Nos contrarresta el Lurrus, efectivamente. Y a partir de aquí yo creo que ya no tenemos prácticamente ninguna posibilidad. Tienes 5 cartas en mano, otra en el cementerio que puedes jugar para robar cartas extra o ganar vidas. Y nosotros no tenemos nada. Pues nada, un peirin malo. Este es el peirin malo, ¿vale? No lleva Jorion de compañero. Pero es justo a lo que me refería. El mazo de control que no lleva nada que no sean anticriaturas o contra-hachizos. Nos mata la mentora. Vale, a lo mejor el 6-6 este nos puede valer para ganar esta partida, ¿eh? Si imaginad que no tiene un anticriaturas ahora para él, ¿vale? Porque tiene protección contra multicolor. Asio que es multicolor y el token que pone es multicolor. Le echamos el vórtice al 3-3 y ganamos la partida, creo. Pues GG. Para que veáis que el vórtice es bastante bueno para este tipo de cosas. ¡Madre mía, qué victoria! Me río por no llorar. Me río porque yo ya estaba por dentro. Por dentro, mi corazoncito estaba llorando. Estaba sufriendo y diciendo, ¡Madre mía, qué paliza me han pegado en la primera partida! ¡Qué paliza me han pegado en la segunda partida! Y luego hacemos, mira, serpiente, reptarroca, 6-6, protección contra multicolor. Todo lo que tienes es multicolor. Y el único bloqueador que tenías... Mira, pues como que no va a bloquear, ¿vale? Y al rival le había salido todo, realmente, si lo pensáis. O sea, el acontecimiento... La verdad es que me ha despistado muchísimo. Yo al principio lo vi y dije, ¡Ah, pues Bribones! Bribones es un buen pairing para este mazo. Porque Bribones sufre contra los mazos que te hacen bicho, 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 bicho. Y este bicho, en particular, es especialmente bueno contra Bribones. Mira, salimos nosotros... ¡Ah! Si robamos una llanura, la mano es perfecta. No sé a qué nos enfrentamos, por cierto, aún. O sea, también depende de lo que nos enfrentemos. Pero salimos nosotros... Yo ya me conformo con haber ganado una partida. Yo ya me conformo con eso. Soy feliz con esa victoria. Mira, ya tenemos el mano blanco, ¿eh? Vale. Vamos a buscar... Oye, si es una monorred, cuantos más contadores le pongamos a nuestros bichos, mejor, ¿verdad? Posiblemente. Cuanto más grandes sean, mejor, ¿no? No es monorred, porque es una montaña normal y corriente. Vamos a quedarnos enderezados. Voy a poner otro contador más uno más uno al final del turno. A ver qué hace él. Vale, pues de momento parece que no hace nada. Segundo turno, segunda montaña. Vamos a jugar esto como 3-3. Esperate, y si jugamos esto como 2-2, con el riesgo de que nos lo mate. El riesgo de que haga gigante aplastado, pues eso sí lo mate. Venga, va, voy a correr ese riesgo. No tiene, qué raro. Dos montañas. Y no nos ha matado ninguno de los dos bichos con chispa. Vale, inspiración ígnea. Vale, creo que esta partida pinta bien. Es una bich red, probablemente. Esta carta es de bich red. Y ha aprendido la de exiliar permanente. Vale. Supongo que aquí una... Ojo, ¿sabéis lo que puede llevar? Puede llevar ira de la tormenta. Puede llevar ira de la tormenta. Así que vamos a subir este bicho lo máximo posible. Si tira la ira de la tormenta, lo salvamos con el velo, pero pensad que luego con los fundamentos de aniquilación nos lo va a poder exiliar. Robamos una carta extra, pero... O ahora un Anax, pero... Qué raro es el mazo del rival, ¿no? No va a llevar ira de la tormenta. No es una big red, es una monorreda agresiva rarísima. No acabo yo de entender muy bien de qué va el mazo del rival. Ufff, qué tentación, ¿eh? Jugar estos dos bichos. Pero creo que voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque creo que va a ser más relevante el arrollar de este bicho para el siguiente turno que cualquier otra cosa. Bueno, la primera partida... Y he hecho un bloqueo, ¿por qué? Qué raro, ¿no? No me esperabas he hecho un bloqueo, la verdad. Nosotros tenemos el siguiente turno. 5 y 3, 8 y 1, 9 de ataque y le quedan 12 de vida. Oh, guerra croniense. ¿A quién haces objetivo? Porque creo que va a fallar. Recordemos que tiene lo de exiliar un permanente. Esto nos obliga a atacar el siguiente turno. Vale, ¿y ahora qué? Supongo que habrá que hacer esto y esto, ¿no? Representamos daño letal. Casi. No, no, sí representamos daño letal, claro. Está forzado a bloquear. Lo dejamos a 2 de vida. Es cierto... A ver, cuidado, esto no está ganado todavía. Ojo, qué partida. No está ganado todavía porque pueden pasar muchas cosas. Esto... Vale, veis, estaba pensando en otra guerra croniense y nos quita el 8-8. Pero se lo queda girado y le quedan 2 de vida. Y esto arrolla. Y es un 5-5. Así que creo que hemos ganado a Monored. Monored malísima, vale. También la verdad sea dicha. O sea, no tiene nada que ver con la Monored de la primera partida. Que nos ha salido con un lado donde los ricos, que ha hecho un 3x1. Luego la filoascua. Y esta... Ha hecho Manabas, Manabas, tercer turno. Te juego un conjuro malísimo de aprender. Y luego ya, bueno, empiezo a jugar bichos a partir de cosas a partir del cuarto turno. No es lo que hace esta Monored. La hemos ganado, pero me siento muy satisfecho de haber ganado la partida al menos así. Por lo menos, pues al final hemos hecho 2-1. Y ha sido el vídeo más rápido de la historia del canal. O sea, generalmente juego 2, 3 partidas, 4 partidas y tal. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Porque creo que ha quedado bastante más o menos claro cómo es el mazo. El mazo no es bueno, es un MMD. Es un tier 2, tier 3 si queréis. Algunas partidas vas a ganar. Algunas partidas vas a robar contra mazos de criaturas, sobre todo contra control. Lo tienes muy mal. Pero claro, las serpientes reptarrocas son muy buenas. Y bueno, quería traeros el mazo lo antes posible. Porque creo que es un mazo que siempre aquí en el canal ha gustado mucho. Lo hemos jugado en muchas ocasiones en sus diferentes versiones de estándar y de histórico. Y realmente creo que merece la pena, si tenéis las cartas, pues darle una oportunidad a este mazo al menos. Strixhaven ha traído bastantes cartas de contadores más uno, más uno bajo el brazo. Y ya digo, merece la pena probarlo al menos. Bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!